Sí, pero ¿qué tengo que hablar del quimicón? Sí, sí. A Pedro le pasa también, se excita con vos cuando baila. Y nosotros nos vamos por un lado muy sensual, ¿viste? Mirá que está mirando Paula, ¿eh? No, no, no. Mirando Paula y está Nico acá también. Y es muy celosa, Paula. Bueno, pero ayer Paulita vino el ensayo. Ah, ves, va a controlar. Bueno, me encontró a mí. Yo siempre estoy media... Me han encontrado por los pasillos, hoy me da un desastre yo. Así que no hubo mucho lado quimicón. Nunca pasó, nunca te pasó con Pedro o... Nunca hubo un quimicón. Con los chicos de combate tampoco. No podemos bautizar como quimicón. ¿Con los de combate tampoco? No, tampoco, no. Y con el agua congelada. Bueno, me saqué un novio de ahí. Bueno, entonces sí te pasó. Y ahora que me duró tres años y medio. Tampoco nos tomes a nosotros. Pero sí, pero fue como fuera del programa. No fue bailando. Fue más de un lado de contención. No fue bailando, no. Ahora, Flor, ¿con quién vas a bailar? Se te fue Pedro. ¿Qué hacemos? No sé. No sé. Ayer estábamos jodiendo en un vivo que con Justin Bieber. Porque la realidad es que no tengo ni idea con quién voy a bailar. No, pero como una suerte de broma. La posta, la realidad es que no se sabe. Pobre Pepe ahora está haciendo malabares entre todo. Porque baila a este ritmo. Ustedes se despiden juntos la semana que viene. Y bueno, pobre, 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 que tiene laburo. Es que es complicado. No, pobre no. Se le agradece a la vida. Es un bendecido que hoy en día... Claro. No, pero es que él agradece a la vida. Él se manejó de una forma muy correcta. Al verano nos fue charlado con la producción, con el equipo. Todavía no teníamos sueño ahí. Cuando tuvimos sueño, se lo contamos. La realidad es que ahora Pepe está con un presente laboral que él elige. Pero Flor, el otro día, Pepe, como vos lo sabés...